qué belleza bueno mis amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos por acá en las represas vamos a pejar con arpón vamos a ver qué atrapamos el día de hoy en esta belleza y pues bueno mis amigos les comento que si este vídeo lo hacemos viral voy a donar todo lo que de este vídeo mis vídeos no generan mucho pero vamos a donar lo que de así que espero ayuden a hacer viral este vídeo solo compartiendo dándole like y viendo este vídeo hasta el final mis amigos así que vamos a ver qué atrapamos el día de hoy vamos a ver vamos a ver vamos a bucear el día de hoy en esta belleza de represas lo que está haciendo mucho mucho frío pero con la bendición de dios vamos a atrapar cualquier cosita bueno aquí voy a hacer la primera sumergida y pues voy a bucear debajo de la lechuga que es donde más pescadores se encuentran debajo de la lechuga por lo que está bajando la represa pero es bien bien oscuro debajo de las lechugas la cámara casi no alcanza a ver mucho los los peces pero yo sí los veía ahí se alcanzan a ver a penita unos que van llegando un par de vantes y alcanzó era uno más más bonito y le alcance a dar un buen tiro alcance a dar un buen tiro vean esa belleza un lindo vante de hecho se quedó ahí soñado el man qué belleza mis amigos linda linda captura la primera captura del día muy muy bonita y aquí está buceando en lo limpio a ver qué pescado pasaba pero pasaban puras sabaletas y alcanza a darle a una un buen tiro también una muy bonita sabaleta ya muy muy bonita linda 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 seguimos 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 a ver qué más trepa otra vez vamos a capturar ahí sabe un hermoso vante vamos jugando estoy ahí debajo de la lechuga el agua es bien oscura no se alcanza a ver casi con la cámara y por eso no hubo agua no puedo meter la cámara ahí para hacer la captura que belleza amigos ah ya está bien ese ratón esos ratón bueno aquí me encontré un cardumen de dedicas no sé cómo la conozca a que le decimos de acá pero eso acá hay miles y miles hay bastantes manchas y son son muy ricas pero caen en trasmayo pero yo con arponcas y no las disparo pero hay demasiado demasiados especies de pez esa especie es como una plaga aquí pero bueno aquí atrape otro ratón un ratón ya bien grande este ratón citó la casa era un buen tipo de saben romper o cortar y se saben ir pero lo cance dar un tiro le di por encima paso por debajo aquí ya empecé a bucear en lo limpio y miren hay eso que se ven esos blancos son esos de ahí son los nidos de tilapias pues estaba buscando las tilapias pero estaba haciendo demasiado mucho frío y las tilapias les gusta salir a la orilla bueno está haciendo bastante sol pero no ni una tilapia alcanza a ver ya lo habían algunos nidos muy bonitos nidos vean ese nido también está bien grande está lisito cuando está lisito significa que la tilapia todavía pasa ahí en ese nido y pues las que hacen los nidos son las tilapias macho así que no hay problemas en matarlas porque esas son las que llaman a la atención al para conquistar las hembras y así pues son las tilapias macho y aquí seguimos en busca de los buenos peces y alcanza a ver una vieja azul bien grande pero se me alejó me alcancé a avanzar un poco y voy a alcanzar a dar un buen tiro también un muy buen tiro estuvo elegante esa vieja azul también bien grande se hacen aquí y aquí seguía en busca de los peces por alcanzar una vieja hembra pequeña pero cuando andan ellas seguramente llega el viejo macho y pues al ratito llegó miren lo alcancé a ver y se me iba yendo también pero alcanza a dar un tiro también un tiro más más o menos muy muy buen tiro también le alcanza a dar y bien otra tremenda vieja azul linda linda muy bonita esta linda vieja vieja aquí seguía yo en busca de los peces quería las tilapias pero no veía ni una y alcanza a ver que se viene una vieja azul y se vino muy muy cerca estaba mansita miren ese es un viejo macho para alcanzar un buen tiro también se vino cerquita no sé si la han alcanzado a ver el agua tampoco no estaba demasiado clara pero si se alcanzó a ver un poco creo pero esa vieja azul estaba bien bien bonita miren ese es color anaranjado hay color blanco aquí tenía el arpón aplique en el agua que estaba haciendo una cosa lo deje que segunda como estaba seco lo recogí y me puse a buscar los peces y alcanzar a ver el bajado unos palitos salió un viejo azul macho y atrás andaba un buen bante macho también un bante azul se me iba escapando pero alcanza a pegar con las ultima y lo logré atapar un hermoso bante ese bante ya esta como de librita el lindo lindo bante lindo bante vean esa belleza son muy sabroso y aquí seguí en busca de los peces como les digo pero no vi ni una tilapia quería atrapar a una tilapia quería hacerle una toma de una tilapia pero no vi nada ahí vi que iba llegando un bante pero no le pare mucha bola a ver si llega un pescado más grande como no llego pues lo apunte y y le di un buen tiro también bueno mis amigos vamos a ir a puse la camara y vean esta belleza que me hagan cuidar un hermoso bocachico mis amigos de unas 2 libritas y media mas 2 libritas mas vean hermoso bocachico un hermoso bocachico va a ser un hermoso bocachico que se deja Y aquí me alcancé a atrapar otro hermoso bocachico Vean esa vez, ese tenía como una librita o algo más por ahí No era tan grande Pero muy muy bueno también esos bocachicos Sí, sí, como una librita Vean, muy muy bonito Muy bonito ese bocachico Bueno mis amigos, ya estamos de regreso Y vean la pesquita el día de hoy Bante, dama, bocachico, dos metros de pez, ratones, una linda vieja Vean, nada más como está esa pesquita mis amigos Una hermosa hermosa pesca mis amigos Qué belleza de pesca el día de hoy Bueno mis amigos, espero les haya gustado esta pequeña aventura Este pequeño video, esta pequeña pesca Así que mis amigos no se olviden de compartir y darle like En el próximo video, saludos y bendiciones Nos vemos Bye 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 bye